Una condenada de formal prisión Le dieron al profe cuando muerele a Cayo Era de esperar, todo terminó Los bien armados le decían ser por favor Y es que por el radio le avisaron con retardo Él no comprendía que el gobierno lo encontró Todo estuvo raro, si él estaba apalabrado Y es que bien tranquilo se le ve en televisión Y el gobierno lo informó A la tuta se agarró Fuerte en Michoacán, que es donde nació Él quería respeto y poco a poco lo ganó Cabe mencionar, nunca se dejó Tal vez era pobre pero con mucho valor Y aunque por motivos hoy se encuentra tras las rejas Siempre se respeta al que pelea por honor En esas reuniones con la clica de la sierra Hay gente sincera que recuerda al señor Porque siempre los cuido Y su plaza protege Y ahí le va primo rica Y para toda mi gente michoacana Esta es la ley del cerro Y hasta que amanezca viejo Esto viene y va Es como un reloj Si vas avanzando el tiempo corre a tu favor Con la federal No simpatizó Dejó por montones y fue lo que detonó Ya la bomba estaba lista para reactivarse Pero las presiones siempre son al por mayor Estaba cansado, tal vez quería retirarse Y quiso pelearse solo con el gobierno Y así fue como perdió Fue una mala decisión Él no mira atrás Todo ya pasó Ya quedó en la historia pero su legado no Y recordarán lo que hizo el señor Era una hermandad lo dijo a veces el viejo Hoy los michoacanos recuerdan bien acervando Y aunque es un sicario a mucha gente le ayudó Y a toda esa gente que se encuentra elaborando Les mando un saludo y hasta que te haga el promeso Él extraña este viejo La tuta ya está en prisión Gracias por ver el video Gracias por ver el video